Sonreír, emocionarse o simplemente recordar un momento especial es lo que nos permite la música. Y para el pianista y compositor mendocino Julio Maciotti, la música sana. Con esa hermosa idea, brindará un concierto a beneficio del hospital pediátrico Humberto Noti, el martes 22 de agosto. La música tiene, como decíamos al principio, tiene un poder sanador en las personas. Y bueno, las personas que están en momentos críticos, como por ejemplo estar internados en un hospital, son horas interminables, por eso las personas se alegran cuando viene alguien a visitarlos, un amigo, un pariente, porque es una manera de acortar las horas. La idea nuestra en esto es eso, acortar esas horas y llevarles un poquito de alegría, un poquito de ilusión, de magia. Son experiencias que da la música y que permite, el milagro de la música, permite derribar fronteras, abrir puertas muy importantes. El concierto de Julio Maciotti surge en el marco de los festejos por los 25 años del Hospital Noti y en el mes del Día del Niño. Su espectáculo, Música para Cambiar el Mundo, ha recorrido numerosos países, pero ahora llega a nuestra provincia. Esto, bueno, sí, lo he hecho en Suiza, lo he hecho en Italia, en España, pero hacerlo en mi provincia, y nada más y nada menos que para los niños, bueno, es una alegría multiplicada, ¿no? En este caso, como los protagonistas son los niños, quiero darles, digamos, como un cable a tierra a ellos y he incorporado algunos temas, por ejemplo, de películas de Disney. Para las personas que se quieran arrimar y que quieran contribuir con una caja de leche, y eso también van a ser muy bienvenidos, no está cerrado al público tampoco en general, así que si alguien tiene la posibilidad de acercarse, también va a ser bienvenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!